Los familiares y amigos de don Alfredo López Aguilar, uno de los periodistas más destacados y de amplia trayectoria en Chimbote, le dieron el último adiós, luego que falleciera en su vivienda el pasado miércoles 2 de octubre, víctima de un paro cardíaco. Sus restos fueron velados en su domicilio del Girón Guillermo More y luego fueron trasladados al Centro Federado de Periodistas, donde fue su presidente por varios años. Hasta el velatorio llegaron sus colegas para despedirse de quien fue por varios años el primer corresponsal de radio y programas del Perú y de Panamericana Televisión. El presidente del Centro Federado de Periodistas, Carlos Palacios Macharé, lamentó la pérdida de quien considera a uno de los periodistas con mayor trayectoria en la ciudad y compartió la frase que utilizaba en su programa el fallecido periodista. Fue un maestro para muchas generaciones y hoy el periodismo pierde un gran valor, pero nos deja una enseñanza muy especial, inclusive en el lema de su programa, respetar para ser respetados y siempre atentos a cualquier tipo de mordaza, que es un mensaje para los momentos difíciles que estamos viviendo el periodismo. ¿Cuál es el lema que le deja a usted recordar? Le acabo de decir, respetar para ser respetados y siempre atentos contra cualquier tipo de mordaza, era el lema que él utilizaba en su programa, que es un mensaje que cae muy bien en estos momentos difíciles que hay en el periodismo en Chipotle. ¿Qué recuerdo le deja...? Recuerdo a un, aparte de un gran comunicador social, uno de los primeros comunicadores sociales de toda la rama, recordamos a un ser humano especial, servicial, que hacía del servicio su mejor andero, su mejor vivo. Sus rezos fueron llevados en hombros por varios de sus colegas, salieron del Centro Federado de Periodistas con destino a su vivienda en el Girón More y en el trayecto a la compañía de bomberos de la ciudad le rindieron un homenaje póstumo. Alfredo López Aguilar, cuya voz era reconocida ya por los chimbotanos, inició sus labores periodísticas en el radio periódico Impacto en Radio Bahía por la década de los 70, informó el portal web Chimbot en Línea. También informa que fue comentarista deportivo y escribió en diversas revistas y medios impresos sobre el desempeño del fútbol peruano y local, cuando en aquel tiempo el equipo del pueblo José Galvez empezaba a labrarse un lugar en el fútbol profesional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.